Un total de 14 palmeras serán derribadas en algunos puntos de la capital poblana. El motivo, informó la Autoridad Municipal de Medio Ambiente, obedece a que se enfermaron por amarillamiento letal, por lo que éstas no pudieron salvarse. El amarillamiento letal debilita a las palmeras al grado de que pierden capacidad fotofintética, es decir, la capacidad de absorber la energía del sol, y eso debilita paulatinamente a las palmeras en un transcurso, puede ser de dos a tres, cinco o seis meses, depende de qué tanto sucede la palmera. Los ciudadanos dijeron estar a favor de esta medida, al considerar que así como las personas se enferman y requieren atención, sucede lo mismo con la flora. Bueno, hay gente especializada, que si eso está en manos de gente que tiene conocimiento, está bien, lo que se pueda rescatar está bien, y lo que no se tiene que cambiar. Mira, esto es como nosotros los seres humanos, si no tenemos atención, nos caemos. Si no les dieron atención, pues ni modo, tienen que cambiarlos. Pues sí que puedan plantar otras, porque bueno, aparte de que nos beneficia ambientalmente, pues también siento que embellecen bastante esta avenida que es muy transitada. También hubo quienes consideraron que antes de tomar esta medida, es importante que se hagan monitoreos de las palmeras, para evitar que se enfermen y se tengan que derribar. Se tuvo que prever, porque ahorita, aunque ya sea esa la situación, pues siento que de todos modos, y en esos casos, debe existir siempre la prevención y un monitoreo constante ante estas situaciones, para evitar todo esto. Además de las palmeras que serán removidas, hay otras 26 que estarán bajo un tratamiento denominado endoterapia, que consiste en una inyección de baja presión para controlar la enfermedad. Es un tratamiento experimental, puesto que no se cuenta con un tratamiento efectivo a nivel nacional ni a nivel internacional, que sea 100% efectivo. La autoridad municipal informó que debido a temas de movilidad y seguridad para la ciudadanía, los retiros serán en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, principalmente en la zona de la avenida Juárez y Boulevard 5 de Mayo. Con imágenes de José Sánchez, Mari Carmen Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Gracias.